Mi corazón lleno de amor, lágrimas de martir deseo, presen lágrimas y amor que son del Señor, se hicieron frutos de un martir. Mi corazón lleno de amor, lágrimas de martir deseo, presen lágrimas y amor que son del Señor, se hicieron frutos de un martir. Amén. 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 Mi corazón lleno de amor, lágrimas de martir deseo, De mártires se ofrecen lágrimas y amor Que son del Señor Se hicieron frutos de un mártir Se hicieron frutos de un mártir